El aire es un conjunto de gases que conforman la atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera, chicos? ¿Quién se acuerda? La atmósfera es una capa que cubre el planeta. Exactamente. La atmósfera es la capa que cubre o rodea la Tierra y nos protege de los rasgos, ¿cierto? ¿No se está dejando de estar en la Tierra? Sí, señorita. Es lo que nosotros llamamos normalmente el calentamiento global. La atmósfera es la capa que rodea la Tierra y nos protege de los rayos. Provenientes del Sol. Específicamente los rayos perjudiciales, ¿no? Porque acordémonos que la luz solar es sumamente importante también para la vida en todos sus aspectos, ¿cierto? Pero hay ciertos rayos que no pueden llegar directamente a nosotros porque serían muy perjudiciales. Lo que se domina los rayos ultravioleta, ¿sí? Esta capa lo que hace es ayudarnos a proteger a que esos rayos no nos lleguen directamente y nos veamos perjudicados. Sin embargo, lo que dice Lina, por la contaminación atmosférica y toda esta situación del calentamiento global, esa capa se ha ido perforando, ¿sí? Y en este momento esos rayos llegan con muchísima más fuerza y nos perjudican muchísimo más. Por eso es tan sumamente importante utilizar protector UV, es decir, los bloqueadores, cuando salgamos a tratar de usar gorras, gafas que tengan protección ultravioleta también para evitar que esos rayos nos lastimen y nos perjudiquen y pues que en vez de ser beneficiosos sean perjudiciales para nosotros, ¿listo? La atmósfera está compuesta por distintos tipos de gases, entre los que se encuentran el oxígeno, que es indispensable para la mayoría de los seres vivos, y el dióxido de carbono y el nitrógeno. Vamos a hablar de esos tres, ¿listo? ¿Ya puedo pasar acá? Ok. Cuando nosotros respiramos, respiramos este. Cuando inhalamos, cuando exhalamos, exhalamos este. El dióxido de carbono. Que si nosotros no tuviéramos ese proceso, pues nos estaríamos envenenando poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono para nuestro cuerpo no es beneficioso. Sin embargo, cuando lo expulsamos, recuerden que las plantas lo recogen para generar, ayudarse a generar ese proceso de alimentación o para producir su propio alimento y ese proceso se llama fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros lo expulsamos, lo que hacemos es ayudarle a las plantas para realizar la fotosíntesis. Pero realmente si nos quedáramos con él dentro de nuestro cuerpo, no nos beneficiarían absolutamente nada. Por el contrario, nos haría muchísimo daño. Este material o este gas, este dióxido de carbono, también se produce con diferentes procesos químicos. Por ejemplo, cuando hacemos quemas de combustibles o de materiales. Ejemplo, un incendio forestal, cuando se empiezan a quemar los árboles. Ahí se expulsa o se produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, démonos cuenta esa comparación. Imagínense todo ese humo y todo ese gas que se libera en un incendio. ¿Por qué? Nosotros lo tuviéramos por dentro. O sea, sería terrible. Nuestros pobres pulmones no aguantarían tanto dióxido de carbono. Entonces, ese gas no es beneficioso en la medida en que nosotros lo tengamos dentro. Cuando lo expulsamos o cuando se genera por algún otro tipo de combustión. Las plantas lo recogen y lo transforman a través de la fotosíntesis para volvernos a entregar esto. El oxígeno. ¿Listo? Que ese sí es el que nos permite. O sea, nosotros en ese momento. Inhalemos oxígeno. Exhalemos dióxido de carbono. Sin darnos cuenta, en ese solo proceso, ya liberamos nuestro cuerpo de ese dióxido de carbono que nos permite mantener lo que sí necesitamos para nuestro organismo, que es este oxígeno. ¿Listo? Sin este nivel, sin este gas, que no nos va a beneficiar. ¿Vale? Y ya encontramos el nitrógeno. Que es un componente que está presente en el aire, a grandes cantidades. ¿Listo? ¿Listo? Sí, es como, es ese gas. Acordémonos que estamos viendo los tres tipos de gases que conforman la atmósfera que son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Listo? El carbón. ¿Qué es mis amores lindos? Todo lo que está a nuestro alrededor es aire. Entonces en este momento, movamos los bracitos y vamos a sentir el aire a nuestro alrededor, ¿cierto? Al soplar. ¿Cuántas de viento? Menos mal estoy lejos de todos ustedes porque si no. ¿Cierto? Yo soplo. Lo siento, pero no lo puedo ver. Ni lo puedo ver. ¿Cierto? Pero nos damos cuenta que ahí está presente el aire. ¿Listo mis amores? Al representarlo en porcentajes, tenemos de un 100% de la composición del aire. El nitrógeno tiene un 78.1%. El oxígeno tiene el 20.9% y otros gases tienen el 1%. Que es esta zonita, pequeñita, pequeñita, pequeñita que está acá. ¿Listo? Ok, continuamos. Con los demás seres vivos. Les hablamos de los cuidados del aire. El aire se contamina con algunas sustancias como el polvo, el humo y ciertos gases. La contaminación del aire es muy perjudicial para algunos seres vivos. Acordemos los amores que yo les hablaba cuando empezó el proceso de la pandemia y todo eso. En China ya tenían que usar tapabocas muchísimo antes del COVID. ¿Por qué? Por la contaminación del aire tan absurda que tienen allá. Es decir, allá se ve como si caminaron todo el tiempo entre nubes. De la contaminación tan absurda que ya tienen. Esa es muy elevada la contaminación que tienen en esa zona. Tristemente, nuestra capital, Bogotá, también está sufriendo ya este proceso de contaminación por todos los gases y el humo que eviten todos esos carros antiguos, todos esos buses que de pronto ya no deberían estar circulando y que lanzan muchas gases contaminantes al aire. No, no quiero. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, no solamente el agua nos perjudica si está contaminado. No solamente el suelo si está contaminado. El aire también nos puede perjudicar muchísimo si está contaminado. Y más en estos momentos en los que estamos en un proceso de cuidado de nuestro aparato respiratorio. O sea, más que nunca debemos tener muchísimo cuidado en el proceso de cuidar nuestras vías respiratorias porque por ahí es donde entra el aire. Y si el aire está contaminado, pues nosotros estamos llevando contaminación a nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, es muy importante. ¿Listo, mis amores? Ustedes en casita, mis amores, me van a hacer el inmenso favor. Van a buscar cuáles son esos cuidados del aire que debemos tener. Los dibujan en su cuadernito y me envían las evidencias a la plataforma. Bueno, mis amores, bye bye. Dios los bendice.